Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemática de cuarto grado. Esta es la unidad moneda. En la lección, conozcamos las monedas de otros países en la sección número 10. Esta es la clase número 2 y nuestro objetivo es convertir las unidades monetarias de los países centroamericanos y de Estados Unidos a la moneda nacional y viceversa. Los materiales a utilizar son cuaderno y lápiz. Esto lo podemos encontrar en la página guía del docente 156 y en el libro de texto del estudiante en la página número 120. Soy la docente Andrea Michelle Galeas. Recordemos entonces que el procedimiento que hemos visto para convertir una moneda extranjera a lempiras va a ser entonces el dólar, en este caso, que es la moneda extranjera, el que estamos hablando, que equivale a 20 lempiras con 59 centavos, ¿verdad? Lo vamos, entonces, en este caso, los dólares los vamos a multiplicar por 10. Entonces, el valor de lempiras por un dólar. Entonces, vamos a multiplicar el valor de lempiras, que es 20.59, por la cantidad de dólares. Y eso nos va a dar el total en lempiras. Entonces, siempre que tengamos una moneda extranjera, vamos a multiplicar la equivalencia de esa moneda en lempiras por la cantidad de la moneda extranjera, en este caso, dólares. Y eso nos va a dar el total en lempiras. Entonces, ¿qué obtenemos? Entonces, cada vez que, en resumen o en conclusión, cada vez que tengamos una moneda extranjera y la convirtamos a lempiras, vamos a multiplicar las equivalencias. Ahora, cuando nosotros tengamos un procedimiento de conversión donde tenemos lempiras y lo queremos convertir a dólares o una moneda extranjera, entonces, vamos a hacer la operación inversa, que en este caso es dividir. Vamos a tener el total de lempiras y lo vamos a dividir entre el valor de lempiras que tiene esa moneda, es decir, su equivalencia. Ya sea Córdoba, Colón, dólar, lo vamos a dividir y eso nos va a dar la cantidad de dólares o la cantidad monetaria del país del que estamos nosotros hablando. Muy bien, entonces, para comenzar, vamos a convertir las monedas centroamericanas y los dólares a lempiras. En este caso, si se fijan, los cuatro ejercicios que presentamos son monedas centroamericanas y dólares. Esto lo vamos a convertir y todos los resultados que obtengamos van a ser en lempiras. Entonces, vamos a utilizar el procedimiento de la multiplicación, porque son monedas extranjeras a nuestra moneda nacional. Entonces, para ello, vamos a recordar que podemos utilizar el procedimiento que vimos allá, que fue el de la multiplicación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un cuadro resumido con cada una de las monedas y la equivalencia en lempiras. Tenemos que el Colón es 0.04 lempiras. Un Córdoba va a ser igual a 0.82 lempiras. Un lempira, pues, es igual a un lempira. Un dólar va a ser igual a 20.59 lempiras. Y un Tetzal va a ser igual a dos lempiras con 60 centavos. Recordando que estas equivalencias las tomamos como datos del libro de texto. Recuerden que día a día cambia el valor de la moneda. Entonces, dependiendo de ello, va a ser entonces el valor que podamos obtener. Nosotros lo vamos a hacer con estas equivalencias fijadas en el libro de texto. Pero recuerden que a diario cambia la equivalencia de las monedas extranjeras en nuestra moneda nacional. Entonces, para una mayor precisión, necesitaríamos averiguar primero cuál es esa equivalencia de cada una de estas monedas en nuestra actualidad hasta el día de hoy para tener un dato más preciso. Muy bien, entonces, resolviendo el primer ejercicio, vamos a encontrar que vamos a multiplicar 5 quetzales. Entonces, colocamos 5 por su equivalencia. La equivalencia del quetzal es 2 lempiras con 60. Entonces, la multiplicación sería 5 por 2.60. Realizando esta multiplicación de un número natural por un número decimal, nos da como resultado 13. Entonces, aquí tendríamos 13 lempiras. Número 2, tenemos 8 córdobas a lempiras. Entonces, igual vamos a multiplicar, porque es una moneda extranjera a una moneda nacional. Entonces, vamos a multiplicar las 8 córdobas. Colocamos 8 por su equivalencia en lempiras. Un córdoba es igual a 0.82. Entonces, multiplicamos 8 por 0.82. Y eso nos da como resultado 6.56. Que sería, entonces, la cantidad de lempiras a la que equivalen 8 córdobas. En el ejercicio número 3, tenemos 100 colones a lempiras. Entonces, nuestro procedimiento sería los 100 colones por la equivalencia de colones en lempiras. En este caso, la equivalencia es de 0.04. Entonces, multiplicamos 100 por 0.04. Y ese es un total de 4. Y el cuarto ejercicio sería, 3 dólares a lempiras. Sabemos que vamos a multiplicar 3 dólares por la equivalencia del dólar en lempiras, que sería 20.59. Entonces, vamos a multiplicar 3 por 20.59. Realizamos la multiplicación. Y eso nos va a dar un total de 61.77. Entonces, tenemos que 5 quetzales equivale a 13 lempiras. Tenemos que 8 córdobas equivale a 6.56 lempiras. 100 colones equivale a 4 lempiras. Y 3 dólares equivale a 61.77 lempiras. Entonces, nos damos cuenta que en algunos momentos, ¿verdad? La lempiras aumenta o disminuye según la moneda extranjera que estemos nosotros utilizando. En el caso del dólar y en el caso del quetzal, fíjense que nuestra moneda aumenta, ¿verdad? Eso quiere decir que el quetzal y el dólar tienen un mayor valor que el lempiras. A diferencia, ¿verdad? Del colón y el córdoba, que si se fijan en los lempiras disminuye la cantidad. Eso quiere decir que estas, que en este caso, ¿verdad? El colón y el córdoba tienen menor valor monetario que nuestra moneda nacional, que es el lempira. Muy bien. Entonces, continuando, vamos a resolver ahora la actividad número 3, que dice, convierta los lempiras a las monedas centroamericanas y a dólares. Redondee las respuestas hasta las centésimas. Bien, como nos dice que vamos a pasar los lempiras, todas estas cantidades están en lempiras, y lo vamos a pasar a la cantidad monetaria que se nos está pidiendo. Entonces, eso indica que nosotros vamos a tener que dividir entre la cantidad de lempiras, entre la equivalencia, según como estaba en el segundo procedimiento de la parte, recordemos. Y como nos pide otra instrucción, que dice, redondee las respuestas hasta las centésimas, es decir, que si de haber varios decimales, nos vamos a quedar hasta la segunda cifra decimal, después del punto. Entonces, vamos a comenzar y con ello nos vamos a auxiliar de esta tabla, donde tenemos las equivalencias que nos remite el libro de texto para poder, entonces, realizar cada uno de estos ejercicios. Y empezamos con el número 1, y tenemos que 100 lempiras los vamos a pasar a quetzales. Entonces, nos vamos a la tabla y observamos que el quetzal es en equivalencia en lempiras a 2.60, entonces, vamos a dividir 100 entre 2.60. Entonces, eso nos da un total de 38.46 quetzales. Número 2, tenemos 300 lempiras a Córdobas. Como son Córdobas, nos vamos aquí a la equivalencia y nos damos cuenta que en lempiras es 0.82, entonces, vamos a dividir 300 entre 0.82, y eso nos da un total de 365.85. En el ejercicio número 3, tenemos un total de 500 lempiras y queremos saber a cuántos colones equivale. Entonces, vamos a dividir 500 entre la equivalencia, que en este caso es 0.04. Entonces, dividimos y nos da como resultado en la división 12.500. Muy bien, si se fijan acá nos da una división exacta, por lo tanto, no hay cifras decimales, sino un número natural. Y en la división número 4, tenemos 400 lempiras a dólares. Entonces, vamos a dividir 400 entre la equivalencia, que sería 20.59. Realizando esa división, nos da un cociente de 19.43. Entonces, 100 lempiras a quetzales es 38.46 quetzales. Si convertimos 300 lempiras a Córdobas, es un total de 365.85 córdobas. Entonces, si dividimos 500 lempiras y lo queremos pasar a colones, nos da un total de 12.500 colones. Y 400 lempiras equivale a 19.43 dólares. Entonces, de esta forma es, si nosotros, teniendo en conclusión, si nosotros en la actividad número 2, que es la actividad anterior, queremos convertir de una moneda extranjera a nuestra moneda nacional, el lempiras, vamos a utilizar como procedimiento o como recurso operacional la multiplicación. Teniendo en cuenta que debemos utilizar la equivalencia, ¿verdad?, que corresponde a cada una de las monedas extranjeras en lempiras. Entonces, ahora, si tenemos moneda extranjera y la queremos, ahora, si tenemos, perdón, moneda nacional, que en este caso es el lempiras, y la queremos convertir a una moneda de otro país, ¿verdad?, entonces vamos a utilizar como herramienta de operación la división para poder resolver y poder hallar, entonces, el resultado adecuado. Siempre haciendo uso de la tabla de equivalencia de cada una de las monedas en lempiras. Eso es muy importante para poder resolver cada una de estas dos situaciones que se nos encuentre, ¿verdad? Y esto es de mucho uso en nuestra vida cotidiana, dado que cuando se viaja se necesita, ¿verdad?, comprar, pagar o obtener algunos objetos con la moneda nacional de ese país, ¿verdad? Entonces, debemos hacer cambios monetarios. Y entonces, de esta forma en cómo se realizan las equivalencias de una moneda hacia otra moneda extranjera. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima.